Bienvenidos, esto es Artox y yo soy Marily Torres. Este capítulo es patrocinado por mi newsletter. Si no te has suscrito es muy fácil hacerlo. Vas a marilytorres.com-suscríbete.php Me dejas tus datos y entonces semana a semana estarás recibiendo un correo con algunos puntos de audio. Mi invitado del día de hoy es nada más y nada menos que Manuel Castigueros. Manuel es cordobés, ha estudiado dibujo publicitario e ilustración, declarándose devoto desde la ciencia ficción. Algo que queda latente en sus creaciones con este tilde apocalíptico. Y de eso hemos hablado el día de hoy, puesto que reflexiona visualmente sobre lo decadente, lo inevitable, lo aparentemente imposible pero posible. Con este toque premonitorio que justamente es de lo que hemos hablado un poco. Manuel cuenta con inolverables exposiciones, tanto individuales como colectivas. Y una cantidad de premios y certámenes que ha recibido, pfff, bárbaro. Y entonces disfrutemos de esta agradable conversación con Manuel Castigueros. María, muchas gracias por hoy poder conversar conmigo. Dale, cuéntame. No, al revés. De verdad el placer es mío, te lo digo en serio. Para mí es un honor siempre el poder compartir un poquito la experiencia que uno va atesorando poquito a poquito. Pero bueno, tú ya sabes que tú eres pintora también y tú sabes que no deja uno de aprender, que esto es constantemente. Así que me preguntaba sobre por qué me dedico a pintar. Pues mira, yo recuerdo desde pequeño que siempre me gustaba dibujar. Quizás más que atender a clase, lo que hacía era dibujitos en el margen del libro del colegio. Yo sentía el placer reproduciendo. Si veía una película, aquí cuando yo era pequeño teníamos un canal de televisión en España. Y siempre ponían películas americanas de piratas o de vaqueros. No había otra cosa, o piratas o vaqueros. Y me gustaba dibujar mucho galeones españoles de la época. Eso me gustaba muchísimo. Y bueno, entonces pues no sé, sentía cierto placer o cierto disfrute en ese introducirlo que había visto en la pantalla. O sea, también muchísimo, cualquier cosa, series que yo veía de dibujo animado, ya más de adolescente. Todo el tema de Star Wars, el cine de los ochenta, los Goonies, en fin. Qué padre, ¿no? Mil películas que habrá. Sí, sí, sí. Toda esa cultura de cine de los ochenta y de los noventa que hemos consumido todo. A mí por lo menos me ha influenciado tanto en gusto en la literatura como gusto cinematográfico. Y luego eso lo he ido reflejando en mi pintura. Y bueno, entonces pues un día mis padres, viendo que para los estudios de bachillería y demás no servía, me preguntaron que si quería estudiar en la Escuela de Arte y Oficio. Y bueno, allí pues empecé a hacer estudios de dibujo publicitario y empecé a trabajar con el óleo. Empecé a probar ya mi primer acercamiento con técnicas de color, con el óleo, con el pastel, la forma de mis listas de dibujo de estatuarias y demás. Y la verdad es que me gustó mucho. Disfruté un montón. Me di cuenta de que ese era mi espacio, por lo menos es donde yo encajaba. Y además me di cuenta de que encajaba con otras personas que tenían los mismos gustos que yo. Que amaban la pintura, que amaban el dibujo, que amaban el cómic, que amaban cierta música, no sé. Vi que era una pieza que perfectamente estaba en ese sitio. Sí, muy diferente. Y bueno, y ese quizás me acerqué de esa forma, de una forma creo que natural, como creo que hay que acercarse a eso. Sí, y bueno, puedo sentirme afortunado de que yo siempre digo que pago la hipoteca con mi trabajo, con lo que era un hobby cuando yo era pequeño. Entonces, bueno, la verdad es que me siento bastante afortunado con eso. Sí, es una bendición poder hacer realmente lo que uno quiere. Y que lo hayas descubierto así de una manera tan natural. Bueno, a mí este tipo de historias, que me siento desde pequeño y tal, me encantan, porque para mí fue igual, ¿no? Solo que yo me tardo un poquito más, me tomé la ruta larga. Bueno, pero lo importante siempre es encontrar el camino, ¿no? Bueno, tengo gente, yo también doy clase y tengo gente que empezaron realmente tarde a acercarse al mundo de la pintura y del dibujo. Y sin embargo, tienen muy buenas cualidades. Y bueno, mejor como el tema de la música, que hay ciertos instrumentos que te exigen que desde primera hora el acercamiento sea muy temprano, muy pequeño. O sea, desde muy pequeño. Quizá la pintura te permite un margen un poco mayor, aunque uno tenga que adquirir cierto automatismo a la hora de trabajar. Pero bueno, creo que es diferente. Creo que es un acercamiento distinto al de la pintura, que por ejemplo, al de la formación musical. Totalmente. Oye, y cuéntame, en todo este tiempo que estuviste estudiando y trabajando, cuando después cambie, o sea, aprendiendo y aprendiendo. ¿En qué momento te vas por la corriente que tienes? Cuéntame. O sea, me encanta... ¿Con la configuración? Pues, mira, yo desde primera hora, ya te digo que yo disfrutaba representando lo que veía. O sea, si mi dibujo se asemejaba a lo que tenía delante, a mí me gustaba. Creo que el realismo, la figuración, mejor dicho, ha sido una corriente que desde pequeño era lo que a mí me gustaba. Luego tuve un acercamiento ya... Recuerdo que fui a los cursos de paisajismo de Antonio Povedano, en un pueblo de Córdoba, se llamaba Prego de Córdoba. Eran unos cursos de paisajismo que tenían mucha solera, mucho prestigio. Había muy buenos profesores allí. Y bueno, y nos enseñaron, allí nos dieron el acercamiento del natural, a trabajar la pintura del natural en la calle, el taballete plantado en la calle y tú trabajando directamente con el modelo. Y eso, la verdad, es que fue un descubrimiento para mí. El trabajo del natural, unido también al compañerismo. Allí nos juntábamos, pues, no me acuerdo cuánto éramos, 50, 60 alumnos en una residencia. Y bueno, yo era de los más pequeños. Allí había gente que estaba ya en bella arte. Y la verdad es que era interesante escuchar a todo el mundo. Y, por ejemplo, allí descubrí a Antonio López, la pintura de Antonio López. Tenía un compañero de habitación que después fue profesor en los cursos. Y vi un catálogo de... No sabía quién era el autor. Digo, uy, esto parece una fotografía. Pero después me acerqué a... No, es pintura, Antonio López. ¿Quién es este? Y la verdad es que me impresionó. Me impresionó muchísimo la pintura de Antonio López. Vamos, y durante muchísimos años su influencia ha sido brutal. O sea, tanto en qué pintar, cómo hacerlo. Yo aprendí muchísimo. Fui a ver una exposición suya en Sevilla, en la Fundación Focus. Se llamaba Proceso de un Trabajo. Había muchísima obra inacabada o en proceso de ejecución. Y ahí aprendí muchísimo. Vi cómo era ese trabajo, cómo había que comenzar, cómo había que empezar, cómo había que desarrollar el trabajo. Y la verdad es que durante muchísimos años fue una influencia enorme. Luego, evidentemente, tus gustos van cambiando sin dejar la figuración. Pero descubre a otros autores. Descubre, no sé, a Phil Halley o a Justin Mortimer o, bueno, por supuesto, pintores antiguos como, o sea, clásicos como, yo qué sé, David de la Croix. ¿Qué digo yo? Este que me gusta muchísimo. Fiedrich, Caspas Fiedrich, Tarner. Al final, pues bueno, uno va sumando sus gustos pictóricos y al final pues dan una cosa que sin ser nada de lo que te gusta pues tiene que ver. Y ese lenguaje de la figuración a mí es siempre lo que me ha atraído. Qué maravilla. A mí me encanta también lo figurativo. Y eso, o sea, me gusta reflejar lo que puedes ver, o sea, lo que a primer ojo se percibe, pero me gusta descubrir o dar mi visión de lo que hay atrás. ¿No? Sí. Sí, sí, sí. Me gusta un buen, me encanta, me llena. Aunque también debo decir que con esto me he metido más con el tema de la meditación y he tratado de adoptar como, verme en lo que quiero dibujar y en lo que quiero pintar. No sé si me explico, porque es como raro. La verdad es que hasta me cuesta trabajo decirlo. Pero trato como de meterlo tanto en sentirlo que ahora estoy más abstractos que no había yo pensado antes. Pero es que tienes razón. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Marily, porque al final creo que el camino hacia la abstracción viene de una forma natural desde la figuración. Hay momentos en que el dominio de la mano está, el que se suelta, te lleva por camino, que al final cada vez vas poniendo menos, vas siendo menos evidente en lo que vas plasmando en el lienzo y al final la mancha, el color, la materia, se van adueñando de tu pintura. Y es lo mismo. Creo que lo bonito y lo sincero es esa naturalidad con la que uno puede llegar a la abstracción a través del camino de la figuración. Creo que eso es bonito, que la pintura se adueña de uno y al final, pues, porque uno tiene, yo creo que tiene que hacer lo que de verdad sienta, pintar lo que uno de verdad quiera contar. Eso que has dicho me parece muy interesante. O sea, tú quieres contar algo. Ahora mismo no cuenta a través de la figuración, pero te lleva también hacia el camino de la abstracción. Pues eso es, bienvenido sea, eso es puro y eso es honesto y eso yo siempre lo voy a respetar. Eso me parece muy interesante. Ay, gracias. Oye, ¿sabes qué me encanta? No, no, sí, sí. He visto unas piezas que digo, me encanta por lo que refleja, por lo que pintas, porque, por ejemplo, vi esta obra, bueno, varias, ¿no? Pero te plantas en plena construcción destruida, ¿sabes? O sea, por así decirlo. Y lo reflejas y te hace sentirte ahí. Y eso me puede encantar. O sea, digo, ¿cómo llegas a eso? Usualmente es todo lo contrario, ¿sabes? ¿Qué fue lo que más me gusta? Porque saliste de la caja así, pum. ¿Cómo llegaste a eso? Pero, mira, pues, ¿te acuerdas que he dicho, antes decía lo de la ciencia ficción y lo del cine, al final son cosas que te van llegando. A mí la ciencia ficción me gusta mucho, Marili, porque habla de lo humano y habla mucho de lo mejor y de lo peor, de lo bueno y de lo malo. Y creo que las situaciones límites a las que algunas novelas, algunas películas someten al ser humano, a nuestra sociedad, nos hacen plantearnos preguntas de ¿nuestro camino es el correcto? ¿Estamos haciéndolo adecuado? Debajo de nuestra capa, de nuestro tamiz, de sociedad, no en realidad siempre sigue subsistiendo una especie de animal que está dispuesto, se dice eso de que el hombre es el peor enemigo del hombre o el hombre es un animal para el hombre. Pues, al final, es cierto. Todas estas novelas distópicas en las que, bueno, una pandemia o zombies o lo que sea, al final, si te das cuenta, Sí, sí, todas coinciden en el egoísmo. O sea, hay un libro que me impresionó muchísimo que ensayo sobre la ceguera de Saramago. O sea, para mí fue una novela que me impresionó muchísimo. Creo que es una de las mejores novelas de Saramago y creo que es un espejo de lo que la sociedad, de lo que el hombre es capaz de hacer en cuanto que rascamos un poquito debajo de esa capa de moralidad y de sociedad en la que nosotros vivimos. Luego, por supuesto, otra novela que para mí es imprescindible, que yo creo que debería de leerse todo el mundo, es La carretera, de Corman McCarthy, el mismo autor de No es país para viejos. Sí. Novela es maravillosa, o sea, es muy dura, pero habla del amor, habla de lo mejor que puede dar el ser humano, que es el amor por los hijos. O sea, como uno es capaz de darlo todo por la supervivencia de un hijo, porque al final, que la supervivencia de ellos es nuestra propia supervivencia eterna. Nosotros vivimos en ellos eternamente y en nuestro descendiente. Y es una novela también que es tremenda. Y entonces, pues, ese tipo de juegos, por ejemplo, hay un juego que ahora mismo han estrenado en la segunda parte, que se llama The Last of Us. Creo que es uno de los juegos donde ahí llegó el videojuego, llegó a nivel de madurez, llegó a nivel de novela, de cine, con una historia profunda, con una historia muy, muy, muy comprometida. Y, bueno, todas esas cosas, pues, te van calando, se te van quedando dentro y tienes necesidad, a lo mejor, de sacarlo, pero no sabes de qué forma. Yo también, antes hablábamos de Fiedrich. A mí me han encantado siempre las pinturas románticas de finales del XIX, del XVIII. O sea, imágenes de las ruinas de Roma. Yo, la cultura romana me encanta. Soy un amante de pasear por el campo y encontrarme una casa abandonada y disfrutar de la belleza del eco del pasado. Creo que hay algo bonito en ese eco, en esa ruina que te hablan de un tiempo pasado, te hablan de otras personas que ya no están, que habitaron allí, un escalón más al que ha servido para nosotros llegar hasta aquí. Entonces, pues, a mí pensé en hacer una serie de pinturas donde nuestra sociedad hubiese ya colapsado, pero con el romanticismo de esas ruinas romanas. Lo que ocurre es gente que dice es una obra a veces pesimista. No, no es pesimista. Uno cuando va a Pompeya pues se maravilla de esa belleza. Lo único que pasa es que cuando nosotros vemos, por ejemplo, el cuadro del Congrado de mi país destruido o la gran vía vacía llena de coches con maletas tiradas, pues claro, nos inquieta porque decimos ¿por qué hemos llegado allí? ¿Qué es lo que ha pasado? Pero yo lo veo, claro, exactamente. Entonces, yo lo veo como un ejercicio de no moralizador porque no quiero moralizar a nadie, o sea, no quiero darle una lección de nada a nadie, pero sí un poco plantar un espejo de lo que podemos ser capaz de hacer y también un estético de belleza. A mí la decadencia de una ruina me parece algo maravilloso para pintar e incluso cuando voy a hacer también de pintura al aire libre si encuentro alguna casa abandonada pues me gusta pintarla porque hay una belleza y un romanticismo que por lo menos a mí me conecta y me llega. Y fíjate que es verdad, o sea, creo que incluso como te lo pueden decir que puedes ser pesimista o oye, en la tragedia hay belleza, ¿no? O sea, al final del día eso es revivir más bien o tomar lo mejor de lo que estamos viviendo para pues efectivamente o sea, capitalizarlo y aprender de esto, ¿no? Como en otras culturas anteriores, o sea, te maravillas de las estructuras, cómo lo hicieron, en qué momento lo desarrollaron, o sea, incluso cuántas vidas humanas se perdieron para que eso existiera. Sí, sí, sí. En la forma de crearlo, ya ni siquiera del proceso y el después, no, en el crearlo. Y a mí me encanta también, o sea, es más, o sea, es que eso es algo que no puedes evitar cuando sales de viaje y ves paisajes distintos, ves arquitectura, o sea, conoces de cada país tenemos algo que nos hace pensar en justamente eso. Y claro, traerlo a la normalidad o a la realidad ahora y de repente ver, como lo dices, un edificio que está usualmente ocupado, lleno, que vamos, que también estamos pasando una pandemia que acaba de suceder, ¿sabes? Sí, sí. que pasaron en televisión imágenes de, pues igual no de maletas tiradas y medio destruido, pero pues seguro, o sea, no había nadie porque no había nadie en aeropuertos, no había nadie en estaciones de trenes, es algo que estamos viviendo y no. Viviendo, sí, sí, sí. Mira, cuando, cuando nos confinaron aquí en Córdoba, en la ciudad, al poco, a las dos semanas, creo, subieron una fotografía de calles que yo conocía llenas de hierba, digo, esto tiene que ser un montaje fotográfico, digo, esto es como, le han cogido un programa Photoshop o algo para, y no, 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 la naturaleza se adueñó de la calle, o sea, imágenes, la policía, como era la única que podía transitar por la calle, grababa escenas de patos que salían del río, del río, calles y calles que se aprofundizaban dentro de la ciudad, o sea, increíble, tengo, trabajo por una galería en Marruecos, en Tánger, y mi amigo Omar, mi galerista, Omar Salgi, me mandaba vídeos de jabalíes que se adentraban dentro de Tánger, o sea, increíble, o sea, la naturaleza en cuanto a que nosotros desaparecemos, sí, sí, se adueña del espacio que le hemos arrebatado, de hecho, la serie de cuadros que yo hice sobre el mundo sin nosotros, o yo le llamaba así, pero en realidad se mueva espacios reclamados, porque al final la naturaleza reclamaba su espacio, o sea, volvía a enseñorearse de ese espacio que nosotros como especie le habíamos arrebatado, o sea, y ha sido un mes o dos meses, y ha sido increíble, o sea, hierba, vegetación, saliendo por calles, el aire más limpio, increíble, o sea, somos al final, me da pena, porque no me gusta, yo no soy una persona ecologista, o sea, quiero por supuesto que no se contamine y demás, pero no soy un, y reciclo, y procuro poner mi granito en el, pero no soy radical, pero al final nos damos cuenta que somos bastante ocivos para este planeta, y deberíamos de aprender que bueno, que tenemos que cambiar un poquito los modelos en los que estamos basados, porque si no, creo que no, como especie, no podremos pervivir demasiado, muchos más en este hogar tan maravilloso. Y justamente creo que esta pandemia ha venido a sacudirnos así a muchos, pero en muchos sentidos, ¿no? O sea, ¿cómo está basado, o estamos basados, claro, en un sistema económico, en un sistema de cuidado del planeta, en un sistema familiar, en un sistema, ¿sabes? O sea, que de trabajo, oye, ¿todo se colapsó? O sea, familias se terminaron de desbolonar, o sea, la verdad es que no se tuvieron, no se pudieron cambiar de casa porque no encontraban, pero era divorcios, gozizas, este, o sea, que estamos viviendo, ¿cómo estamos por dentro, ¿no? O sea, es un punto de reflexión realmente muy profundo y grande en todos los sentidos. Nos hemos dado cuenta de que en realidad somos un gigante con los pies de barro porque algo tan pequeño como un virus ha sido capaz de colapsar todos los cimientos de nuestra sociedad, de tambalearlo y de hacernos cambiar completamente nuestra forma de vida. O sea, nos habíamos, hemos confiado siempre en el Deus Ex Machina en que la ciencia nos puede salvar y aquí estamos casi rezándole a la ciencia para que, por favor, llegue esa vacuna que nos salve. y si un día nos dicen es que no hay vacuna, o sea, por ejemplo, de momento ya no se ha encontrado vacunas, o sea, en fin, dicen que, bueno, que para octubre tendremos vacunas, o sea, octubre no, perdón, noviembre y diciembre tenemos vacunas, ojalá, pero es verdad que algo que era tan insignificante que ha salido de la naturaleza nos ha zarandeado y yo creo que nos ha puesto un poco en la justa medida de lo que somos, somos más débiles de lo que pensábamos y no tan fuertes como nos creíamos. Entonces, pues bueno, nos ha dado una cuna de humildad que nuestras personas que se han ido y bueno, y espero que aprendamos algo, aunque no dudo porque al final el dios dinero que a todos nos gusta, o sea, yo soy el primero que quiero vivir bien, o sea, soy el primero que quiero que mis cuadros se vendan bien, tener una mejor casa, en fin, como todo el mundo, cambiar mi moto, en fin, eso es así, pero sí es verdad que bueno, que quizás tendríamos que plantearnos algunas cosas en nuestros modelos sociales y de cómo la sociedad puede mantenerse a este nivel sacrificando muchas cosas, sacrificando kilómetros de selva y atacando especies que bueno, esto ha sido simplemente por sacar a un animal de su ámbito natural y en fin, y nos hemos contagiado con un virus que a lo mejor si no hubiésemos entrado en esas zonas perdidas no lo hubiésemos encontrado, pero bueno, es una elección. Exacto, complicado, ¿no? Complicado, pero bueno, la verdad es que como dices es una elección y tenemos que aprender a adaptarnos y recibirlo como es y tomar lo mejor de lo que tenemos, punto, ¿no? O sea, realmente el que es inteligente no es porque tenga tantos conocimientos sino es la manera más rápida de adaptarse a lo que está viviendo y de sacarle lo mejor, ¿no? Sí, sí. O sea, qué maravilla que todos pudiéramos hacer eso. Y por ejemplo, en el tema de trabajo, en el tema de trabajo, ¿no? Para nosotros ha sido como un poco sube y baja, digo, aquí en México yo he visto que mucho, o sea, he platicado con muchos grandes artistas y me dicen, oye, a mí me ha servido muchísimo porque he recapacitado, reflexionado, bla, 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 personalmente, mis piezas, como muy interno, ¿no? Entonces mi pregunta es, oye, ¿y de trabajo qué onda, ¿no? ¿cómo estamos readaptándonos a esta manera de vivir donde no puedes ir a ferias, ¿no? Porque, ¿cómo vas a hacer una feria de arte ahorita? ¿Y cómo vas a hacer exposiciones que no sean virtuales? Claro. Es verdad que todo esto nos ha servido un poco, por ejemplo, para poner en base en las redes sociales. Yo, por ejemplo, yo hacía muchos años intenté un tema que era clases virtuales, clases por internet, pero la gente, quizás, estoy hablando de hace ocho, nueve años, tendría que mirar Facebook y poner yo publicidad sobre esas clases virtuales o incluso más tiempo. Yo creo que fue en el 2010, puede ser en el 2010, bueno, ya lo miraré. Y entonces yo entendí que, bueno, que quizás el futuro estaba un poco, aparte, yo que doy clases también, alumnos presenciales, pero también gente de otros países o dentro de tu mismo país, pero que están fuera, o sea, que estén lejos de tu ciudad y a través de internet poder dar clases, poder charlar, poder instruir. Estoy realizando ahora una serie de vídeos didácticos que para los alumnos que ahora van a empezar a través de Skype o de Zoom, pues los visionan antes y se les proponen ejercicios viendo ese material didáctico que se les ha proporcionado. Entonces, pues es el futuro. Yo creo que es el futuro. O sea, hoy en día las tecnologías, las cámaras, las fotografías nos permiten una comunicación fluida. Es cierto que, evidentemente, el profesor no puede tocar desde el alumno, pero bueno, pero se puede orientar perfectamente y yo creo que es factible, yo creo que es factible el trabajar de esta manera. Entonces, pues bueno, pues es verdad que esto nos ha servido para espalearnos un poco, para apretarnos las clavijas y ver de qué forma pues la obra intenta vender por internet, que se vea, hacer mejores fotografías para que se pueda ver la calidad de cerca, en fin, la utilización de redes sociales para promocionar el trabajo. Ha sido bueno en un sentido porque nos ha obligado a desarrollar nuevos métodos de trabajo tanto a nivel de enseñanza como a nivel profesional ahora de la venta de obras. O sea, hay ahora exposiciones virtuales, evidentemente no se puede cambiar la sensación de ver una obra al natural y ver la inmensidad que tiene, a lo mejor un trabajo de a un metro por dos metros, pero bueno, por lo menos una forma de continuar, de que la rueda no banque. Pero bueno, si es verdad que ha sido un mazazo, un mazazo brutal, alumnos que no vienen a clases, encargos que se cancelan por la incertidumbre económica, obras que estaban, que se iban a ejecutar y al final no. Yo, por ejemplo, tengo en marzo, abril, tengo una exposición de mi primera individual en Madrid y bueno, y estoy allí haciendo la obra, pero bueno, esperemos que se lleve a cabo porque claro, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y sobre todo, el mazazo económico puesto, o sea, por ejemplo, al sector subturismo en España, al sector servicios, España que evidentemente es un país de servicios, donde hay muchísimo bar, restaurante, hostelería, restauración y eso ha sido un mazazo terrible. Toda esa gente es clase media que en un momento determinado son clientes tuyos, entonces, si no le tienen ingresos, evidentemente, el primero que cae siempre, también hay clientes que, bueno, que no le afecta, pero esto al final nos va a afectar a todos en mayor o menor medida, o sea, sí, todas vamos a sentir el tsunami o han sentido el tsunami, yo desde luego, por supuesto que lo he sentido, vamos, por supuesto. yo también. Sí. la verdad es que, mira, lo he sentido en varios aspectos, ¿no? O sea, desde el trabajo familiar, o sea, el negocio familiar y el, por supuesto, el personal, ¿no? Como tú lo dices, o sea, hay gente que cancela proyectos, hay otros que te dicen, bueno, sí, pero ya empezamos con negociación, dices, bueno, ok, no pasa nada, estoy abierto a una negociación, ¿no? Y la verdad es que otros ya, o sea, no dan ese paso precisamente por la, por la incertidumbre, ¿no? De, bueno, ahorita está difícil, no sé más adelante si se va a poner más difícil, ¿no? Entonces, es eso. Y por un lado, la verdad es que sí, la gran ventaja que yo veo en, en la tecnología, en tal, es esto, por ejemplo, yo en México, tú en Córdoba y estamos conversando como nada y felices, ¿no? Es increíble. que podríamos tener una clase que sería fabuloso, pero, sí, 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 en el tema de, a ver, si yo saco una pieza y te la traigo y tal, eso que tú dices, para mí sí es algo real, ¿no? O sea, el ver una obra, el impacto, no sé si energético, físico, no lo sé, pero es, es distinto al yo verla en una fotografía, digo, muy bien, o sea, aunque la vean en la tele, o en mi computadora o en mi teléfono, o sea, es como distinto, te da una sensación no completa, ¿no? Tal vez, es como, no sé que estamos acostumbrados a, como al libro, a mí me gusta tener un libro en la mano, no me gusta tanto de la iPad, tal vez es eso, tal vez que, sí, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo contigo, a mí me pasa igual, por ejemplo, el tema de los libros me pasa exactamente igual, no sé, a mí me gusta abrir el libro y oler a papel, o sea, abrirlo y sumergirme en la hoja y ese olor a libro nuevo que me encanta y es verdad que la pintura pasa lo mismo igual que la música, evidentemente, uno puede escuchar la música en un CD pero como tú has escuchado una sinfonía de Mahler en directo, pues no la vas a escuchar en el CD, o sea, no la puedes sustituir y una obra vista, colgada, tú lo que has dicho, esa conexión energética con la obra, evidentemente, no la vas a sentir por muy grande que sea tu televisor, o sea, no, no da medida en realidad de lo que es la obra, eso es así, eso es una gran verdad, eso es una gran verdad. Y creo que eso realmente pasa en todas las artes, tú bien lo has dicho con el ejemplo de la música, vas y puedes tener mejor el equipo, así, el mejor de bocina, sonido y demás y aunque le pongas a un volumen como súper alto que es como en teoría como la vibración llega más, híjole, ¿no? No es lo mismo que ir a un concierto en vivo, no, es como, es distinto, ¿no? Hay piezas que yo veo en fotografía y digo, ay, mira, que yo las hice, ¿no? o sea, que yo las hice, que no es como que la vi en una tienda, ay, mira, así como que le veo detalles, pero verla en vivo, sentirla es, es distinto, o sea, te vuelve como a reavivar algo, ¿no? es completamente diferente y se pierde muchísimo, se pierde mucho de la obra si al final no la puedes contemplar en directo, o sea, yo recuerdo la primera vez que vi una obra de Velázquez en directo, pues, no tenía absolutamente nada que ver con los libros, o sea, de todo, de la materia, de los estratos, o sea, en una fotografía tú pierdes mucho de los estratos, a mí que me gusta por lo menos contemplar una pintura de diferentes calidades, de diferentes superficies, pues, evidentemente eso se pierde en el formato digital, verlo, ver la obra en directo es insinstituible, o sea, eso no se puede sustituir, es imposible. hace poco tuve una conversación con un gran artista, Ángel González de la Tijera, en donde, o sea, su trabajo me encanta, ¿no? Es súper lindo, es precioso, ¿no? Te maneja la luz, la sombra, espectacular, unos trazos que dices, no manches, o sea, ¡guau! ¿no? Y pudo conjugar, él le gusta también mucho la música, ¿no? Lo pudo conjugar muy bien, sus obras están inspiradas en la pieza musical, entonces, así como es la pieza, así se llama el cuadro, ¿no? Y te cuenta toda una historia en la pintura, pero además, ahora, lo que me encantó, yo dije, eso es evolucionar bien, ¿no? No este realismo que de repente pones el teléfono y la pieza empieza a ser algo que no es, o sea, en la pantalla, no, o sea, es lo que te hace, ves la imagen, pones atención en la imagen, o sea, en la pieza y te pone la música que inspira la pieza, eso es una experiencia, o sea, lo ves y dices, se mueve, porque claro, estás tratando todos tus sentidos, pero en una perfección brutal, eso me encantó, o sea, y yo, incluso en la charla que tuve la gran fortuna de grabarla, le dije, es que, o sea, ojalá todos pudieran vivirlo en vivo, ¿no? O sea, porque yo les puse la imagen y les puse la música, ¿no? pero es igual, es una pantalla, pero ver la pieza en un norio perfecto, en dos por, ¿sabes? uno cincuenta por dos metros y escuchar la música, bueno, o sea, una maravilla. Claro, eso no se puede, eso es que no se puede sustituir, la comunicación directa con la obra es imposible sustituir, por mucho que nosotros queramos, bueno, intentar a través de red y demás, pero bueno, para lo que es la venta de obra es verdad que es muy complicado, para el tema de la enseñanza, pues bueno, sí es más factible, se puede hacer, pero para la venta de obra, al final, el espectador tiene que ver la obra en natural y que al final le gana, lo puedes ver por fotografía y decir, ay, me gusta, y luego la veas en natural y no conectar o al contrario o conectar muchísimo, pero la obra tiene que verse en natural, en eso, eso es así. Sí, sí, es totalmente, o sea, igual, puedes, sí, como dices, te puede gustar mucho, pero ya en físico es como haces la conexión, totalmente de acuerdo con eso. Sí, 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 sí. Me gusta más, sí, claro, el tema de poder decir la enseñanza, las clases que das, o sea, el poder llegar a más gente, eso está fabuloso, en ese sentido lo veo mucho más factible. Me gusta. Oye, y cuéntame, ¿en dónde la gente puede ver tu obra? ¿no? cuéntame. Pues, en redes sociales lo pueden seguir a través de mi Instagram, que es Manuel Art Castillero, en mi Facebook, que es Manuel Castillero Ramírez, que es mi nombre, y luego, pues bueno, trabajo con varias galerías en España, trabajo con, en Tanger, trabajo con la galería Art Medina, con Medina Art, con la que llevo trabajando muchísimo, allí sobre todo este tema marroquí, es una cultura que me gusta mucho, la cultura árabe, enamorado de Marruecos, y bueno, y cuando no hago una pintura tan, que me obliga mucho, entonces, esa pintura de, de, del mundo sin nosotros, además, me exige el buscar, buscar emplazamientos que sean reconocibles, el idear cómo se va a quedar, cómo va a quedar desconstruido, pintar sobre Marruecos me permite acercarme a la pintura de la forma más pura, que es, tengo el tema y lo pinto y disfruto de eso, entonces, pues bueno, que le tengo muchísimo cariño a Marruecos y es una de las galerías con las que trabajo, bueno, también en Casa Blanca, a través de, de mi galerista, de Omar Salgi, y bueno, la verdad es que, que es un disfrute, es quizás una de mis galerías favoritas, por el tema de que me lo tomo casi como, como un hobby, o sea, casi como un disfrute, luego trabajo en Madrid con la galería, con la prestigiosa galería Erraiz, que la lleva Carlos Erraiz, que tengo muchísima suerte de trabajar con esa galería, y luego en Barcelona hago la galería Contrast, que bueno, que salen muchísimas ferias internacionales, a la Conrad de Amsterdam, de la feria internacional de Realisme, también ahora he empezado a trabajar con una galería, ay, tendría que mirar el nombre, porque es tan, se me van a enfadar, se me van a enfadar la galería, pero voy, es que no quiero decir mal el nombre, es Fonshering, está en, en una galería que estaba en Barcelona, pero ahora volvieron, las dueñas francesas, y ahora se establecieron en Saint-Tropez, y bueno, y tengo muchísima ilusión, porque bueno, todo el mundo conoce esa pequeña ciudad del Mediterráneo, se supone que está lleno de yates, de gente, bueno, amante del lujo y de la buena vida, y bueno, si me puedo permitir el viaje para conocerla en directo, pues bueno, ya tengo la historia a Saint-Tropez, qué maravilloso, qué maravilloso, bien, son, ahora no son las galerías con las que, ah bueno, por supuesto, y Seferino Navarro en Granada, es una galería que es de muchísima solera, con la que, bueno, con la que llevo ya un tiempo trabajando, Seferino es un magnífico, una magnífica persona y galerista, y bueno, bueno, yo tengo la suerte de que todos mis galeristas son muy buenas personas, muy empáticos, y que bueno, y que no puedo tener una sola queja, es que lo único que han hecho siempre sea ayudarme y bueno, y permitirme darme la oportunidad de poder proyectar mi obra. Luego también tengo otra galería que es Arte Libre, que es una galería online, que tiene que ver con el Museo de Arte Moderno de Barcelona, con el MEAM, Museo Europeo, perdón, de Arte Moderno de Barcelona, son los organizadores del Mod Portrait y del Premio Figurativa, que tuvele a él esa suerte de ganarlo en el 2015, y bueno, y una galería también a José Enrique, a la que tengo muchísimo cariño, porque también es un hombre que me ha dado muchas oportunidades, y bueno, no puedo decir nada malo, porque es que son todas excelentes personas, y la verdad es que me he conseguido una persona afortunada con respecto a mi representante a la hora de vender mi obra. ¿Qué maravilla contar con un equipo tan sólido, tan de confianza, ¿no? O sea, eso se me hace, como dices, o sea, eres afortunado, es una bendición, y me da muchísimo gusto que tengas un equipo tan sólido, y que trabajes de una manera tan plena y tan amplia. eso está espectacular. Sí. Muchas felicidades, qué bueno. Es difícil, o sea, cuesta mucho abrirse camino, pero bueno, al final, creo que, bueno, a veces hay golpes de suerte, otras veces, pues bueno, hay golpes de suerte unidos al trabajo, que, bueno, creo que, por lo que siento como para estar ahí, pues bueno, se presenta la oportunidad, y sí, la verdad es que me puedo considerar muy afortunado con respecto a nivel profesional, con respecto a las galerías con las que trabajo, sí. Oye, qué padre. ¿Tienes algún proyecto planeado para próximos meses? Así, mi proyecto es... Pues sí, terminé, continúo con la exposición como antes te he dicho, en marzo, marzo-abril. Lo quiero compaginar con una obra, antes decía lo de la música, y bueno, yo soy un gran amante de la música clásica, la primera escuela de Viena, Mahler, me parece uno de los más grandes compositores que hay, y su música es tan emocional, es una música tan del corazón, que es capaz de tocar tantas cuerdas simpatéticas en el INDE, que a mí me motivó a intentar ponerle imágenes a su canción de la Tierra, son seis poemas chinos, que él les puso música, y bueno, tradujo de una forma más o menos libre, y precisamente durante este confinamiento empecé dos de las obras que compondrían este gran friso de seis obras, que serían el último poema, el Adiós, y el primer poema, he empezado justamente con los opuestos, con el primer poema y con el último poema, el primer poema que se llama La canción báquica de la miseria de los hombres y con el último poema que es el Adiós, y bueno, y es verdad que el confinamiento y todo el tema del coronavirus me influenciaron en el aspecto un poco oscuro de estas pinturas, me pareció que era el momento de empezarlas, de acometerlas porque el espíritu estaba manchado de él y la verdad es que son obras que son pesimistas, bellas, pero pesimistas y bueno, y surgieron en el confinamiento, son obras que no tienen nada que ver con el confinamiento, tanto en cuanto que no representa a nadie dentro de una habitación ni en una casa, no, no, son obras personales pero que es verdad que esa tristeza que nos impregnaba durante esos días pues sirvió para crearla. Y ya está terminada o casi terminada, hoy la he sacado del trastero porque tenía que, llevaba tiempo pensando que tenía que retocar un par de cosas y el primer poema está por ahí, tengo que continuarlo a ver si esta semana lo doy por acabado aunque después pues a lo mejor siempre pueda darle algún toquecito más adelante. Oye, pues estaremos pendientes de todos los proyectos que tengas y que estés sacando y ahí pasaré por supuesto sus redes sociales y todo para que te pueda contactar, incluso si tienen deseos de alguna clase pues que se sientan ahí libres de poderte solicitar estas clases. Perfecto, perfecto María. Pues muchísimas gracias de verdad por haberme dado la oportunidad de charlar un poco, siempre me gusta hablar con otros artistas y la verdad es que de verdad muchas gracias por esta oportunidad que me ha dado de poder charlar un ratito. No hombre, al contrario, no sabes cómo agradezco este tiempo y bueno, ahora que tengamos la vacuna y que podamos movilizarnos será para mí un placer recibirte aquí en México. Pues muchísimas gracias de verdad y te digo lo mismo, tienes aquí en Córdoba tienes tu casa. Muchas gracias, algo tenemos que inventarnos, un proyecto padre. hay que algún proyecto padre, sí señor, estaría muy bien, sí señor. ¿Qué te pareció la charla de hoy? Interesante, ¿no? Ya nos puedes encontrar en Apple Podcast y en Spotify, no te olvides de calificarnos con estrellita para que más personas puedan escuchar estas charlas, también ayúdame a compartirla a quien sabes quien gusta del arte y a mí me puedes encontrar en casi todas las redes sociales como Marily Torres, en mi Instagram es donde estoy más activa, por favor compárteme tus historias y etiquétame así yo también puedo compartirlas. Gracias por escucharnos y nos vemos hasta el próximo capítulo. Hasta luego.